¡Suscríbete al canal! 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 Lini viene en dúo, viene este que es de naranja junto con este de mango, un momentito que no puedo con el papelito y esto no puedo, vienen los dos vale, lo que pasa que ya en el coche se han estado bebiendo este, así que está a 3,6 los dos, es un paquete dúo. Y me falta por deciros bolsa de basura, paquetito de bolsa de basura, de esta de 40, a ver si lo veo un momentito, aquí, a 1,45. Bueno pues chicas, esta ha sido la compra de, estoy mirando para ver si se me ha olvidado algo, porque muchas veces no me puedo saltar algo de aquí, pero no os lo he dicho todo. La compra ha sido 59,37, ¿vale? Y nada, esta ha sido la comprita, espero que os haya gustado. Ya sabéis, si ha sido así, dadme un like, suscribiros al canal, si aún no lo habéis hecho, activad la campanita para cada vez que yo suba vídeo lo podáis ver. Y nada, chicas, que me despido ya de todos vosotros, hasta un próximo vídeo. Adiós.